¡Suscríbete al canal! ...cluso ya del arribo del cuerpo de Yair Clavijo a la morgue central del Cusco. Tenemos una entrevista exclusiva con el padre, Yair Clavijo, contando cómo recibe la noticia, qué habló antes del fallecimiento con su hijo y también se ha exaltado la polémica en torno a si estamos preparados o no para jugar fútbol de este nivel. La FIFA recomendó hace cuatro años que todos los equipos de primera división tengan durante un enfrentamiento un equipo de desfibrilador o un resucitador para que si es que acontece un caso como este, automáticamente se utilice. Llegaron tres ambulancias a la cancha de Urcos, ingresaron a la cancha, pero no se ve en ningún momento que se utilice un desfibrilador. Se ve un masaje cardíaco, pero no el equipo que exige la FIFA. La otra pregunta es... No, ¿había el equipo o no había el equipo para usarlo? Esa es una duda. Y si había, ¿por qué no se usó? Hay versiones contradictorias. Y si la FIFA lo exige, ¿por qué Cristal, que es un club de los más grandes del país, no contaba con uno? ¿Es responsabilidad de la institución local que organice el encuentro de la gente que maneja el estadio, o es responsabilidad, en este caso, del Sporting Cristal? ¿Cuánto cuesta un equipo de estos? Dos mil dólares o dos mil euros. ¿Cuenta la gente de Cristal con este equipo? Si la gente de Cristal no la atiende, ¿la atendrá la gente del Unión Comercio, del José Galvez, del UTC de Cajamarca? Este jugador que pertenecía a la selección peruana de Fútbol Sub-18, ¿había pasado las pruebas necesarias para darse y contar con un mal congénito o no? ¿Qué pasó hoy en Cucoo? ¿Cuán exhaustivas son las pruebas cardíacas que se les hacen a nuestros futbolistas? ¿Habrá algún cambio? ¿Dejará alguna lección? Bueno, eso iremos comentando más adelante. Además, compartiendo las imágenes terribles de este acontecimiento lamentable hoy por la tarde. Están los paramédicos, justamente, haciendo un masaje cardíaco al muchacho que hoy falleció. Pero en ningún momento, por más que se indica que en la ambulancia había el equipo, se ve que alguien baje de la ambulancia y proceda a usarlo. Si estaba ahí, ¿por qué no se usó el equipo? En Inglaterra falleció un jugador el año pasado que estuvo 50 minutos muerto, según dice la información. Se le aplicó este equipo y al final volvió a la vida y está con su familia. Que en estos momentos está afectada por esta situación en la mamá de Yair Clavijo. Y estamos justamente conectados con Raúl Romero, que nos va a contar justamente la situación de la madre del futbolista rimense fallecido. Raúl, ¿cómo estás? Gracias, Ricardo. Retornamos aquí en vivo y en directo a la zona de Payet, en el Distrito de Independencia, donde ya los paramédicos, gracias a Dios, han dado la tranquilidad que la señora de Clavijo ya se encuentra más estable luego de la descompensación que había sufrido. Carlos, si me ayudas, por favor. Hay gran movimiento por esta zona. Está la prensa también, los vecinos. Hay una vigilia acá permanente ante la noticia lamentable que ha sucedido esta tarde. Estamos con la señora Beatriz Martínez, que es la esposa del primer técnico que tuvo Yair en el barrio. Señora Martínez, ¿cómo está? Bienvenida a Teledeportes. Omar, te escucha la señora. Buenas noches. Bueno, yo soy la esposa del director, bueno, de acá, del Club Atlético Boys de Payet. Mi esposo dirigía, hasta ahora dirige al Club de los Niños, ¿no? Él lo ha conocido desde muy pequeño, lo dirigió, lo llevaba a todos los lugares a jugar. A veces sin consentimiento de su mamá, ¿no? Escondiéndolo, nosotros también apoyando ahí para que el chico no salga a jugar. Pero ya me parece que a partir de los 13 años el Porte Cristal se lo llevó a jugar allá. Desde ahí ya él se forjó una carrera para que él sea, ¿no? Hasta donde él ha llegado. Su gran futuro de él fue llegar a la selección, ¿no? De jugar, sacar la cara por su camiseta, ¿no? Por los colores rojo y blanco. Pero lamentablemente no pudo llegar, ¿no? Dios quiso así no llevárselo. Pero él fue un gran muchacho. No lo digo porque se fue, no. Él siempre fue un gran muchacho. Fue muy querido acá en el barrio. Su familia, muy respetuosa. El muchacho muy respetuosa con nosotros. ¿Qué más les puedo decir, no? Señora, señora, ¿Yair Clavijo gozaba de buena salud? ¿Era un chico saludable? Sí, sí. Era un chico muy saludable. Se le veía muy saludable. No tenía ningún problema de enfermedades. Bueno, hasta el momento que yo saé, ¿no? Muy bien, señora Beatriz. Bueno, esto es más o menos el sentimiento, el sentir de los vecinos aquí de quien vida fue, Yair Clavijo. Y vamos a seguir permanentemente aquí con la información durante todo el programa. Adelante ustedes en estudio. Gracias, Raúl. Hoy día, durante el compromiso en Arequipa entre Melgar y Universitario de Deportes, por ejemplo, no había ni siquiera ambulancia. Al enterarse los integrantes del equipo crema de que esto estaba aconteciendo, ¿qué debe acontecer seguido? Lamentablemente, esta geografía exige que tengamos, obviamente, las precauciones del caso. En Arequipa no había ambulancia en el estadio Mariano Melgar para el compromiso. Melgar frente a la U. Ante el pedido de la U, llegó una ambulancia. Si tenía el desfibrilador o no, no lo sabemos. Por suerte, no hubo que usarlo. Mientras que el próximo fin de semana, Cienciano ha optado por llevar a Alianza Lima a Espinar, que es a 3.900 metros de altura. ¿Qué puede pasar en ese encuentro? No sabremos por ahora si este lamentable fallecimiento tiene que ver o no con la altura. Quizá era un mal congénito y fue simplemente una coincidencia que esto ocurra en un partido de la altura, pero es una coincidencia que nos da que pensar, ¿no? Efectivamente, Omar. Tiempo de hacer una recomendación. Tú ya no sé qué hacer, Omar, porque no sirve la máquina que uso, se me acaba el toque. ¿Qué hago? Es una maquinita esa barata que sueles comprar. Ya pues, Ricardo, deja las máquinas desechables y cámbiate a la máquina recargable Mac 3, que dura dos veces más que la desechable Lier y te da una afeitada más al ras. ¿Y cómo funciona eso? Es muy fácil. Debes de comprar una máquina recargable Lier y Mac 3 una sola vez. Cuando se te acaba, puedes recargarla con un repuesto nuevo y listo. Pero eso debe ser muy difícil y además caro. Para nada, para nada. Ahora puedes encontrar la máquina recargable y el repuesto unitario Giret Mac 3 en tu bodega más cercana y a un precio óptimo. Atrévete a cambiar con Mac 3 de Giret. Hacemos una pausa y venimos inmediatamente con toda la información de la jornada. En esta jornada tristísima del fútbol peruano fallece un jugador del Sporting. Y está hoy por la tarde en la ciudad de Burcos, en el Cusco. De la selección peruana también, Omar Sub-18, que dirigía Daniel Amed. En exclusiva a su padre, José Clavijo, nos narra cómo recibió la noticia y recuerda a su hijo en exclusiva. Ya venimos.